La historia de la Escuela de Pedagogía se inicia en el año 1959 con la creación del Departamento de Educación de la Facultad de Filosofía y Educación de nuestra universidad. Hoy, con cerca de 60 años de trayectoria, es líder a nivel regional y nacional en la formación de profesores bajo el sello valórico de la PUCB. Estamos ubicados en el campus María Teresa Brown de Aristía, alrededor de la Laguna Sausalito, en la ciudad de Viña del Mar, en un entorno que mezcla urbanidad y naturaleza y que invita a disfrutar de la reflexión, el estudio y el crecimiento personal. Como unidad académica, formamos a los futuros profesores de educación parvularia, educación básica y educación especial y entregamos la formación pedagógica y profesional de estudiantes de otras 10 carreras de pedagogía que emparte nuestra universidad. En el área de estudios avanzados, existen dos programas de magíster, el magíster en educación, mención en evaluación educativa y el magíster en liderazgo y gestión de organizaciones educativas. Asimismo, a través de postítulos, diplomados, cursos y talleres, desarrollamos formación continua dirigida principalmente al profesorado del sistema educativo regional. En nuestra labor, la investigación educativa tiene un lugar central, la cual se traduce en múltiples proyectos de investigación con financiamiento externo e interno, publicaciones especializadas y de divulgación, asesorías al Ministerio de Educación y centros escolares, vínculos con grupos de investigación en diversas universidades del mundo y la publicación periódica de nuestra revista Perspectiva Educacional, que es una de las más prestigiosas en nuestro campo a nivel nacional y latinoamericano. En el corazón de nuestro creacer como escuela formadora de profesores, está nuestro compromiso de responsabilidad social, con el mejoramiento permanente y con calidad de la formación de los profesores, con el objetivo de que estos puedan propiciar mejoras en aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes, especialmente para aquellos que provienen de sectores especialmente más vulnerables. Los invitamos a conocer nuestra escuela de pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y así contribuir en la transformación de nuestra sociedad en una de carácter más justo e inclusivo, mediante la educación de todas las personas. Gracias por ver el video.